Música Amigos del Grupo Megamedia, un ambiente espectacular en el Poliforum Samna para la inauguración del Triangular Internacional de Baloncesto con el partido entre las selecciones de México y República Dominicana el ambiente es de primera categoría en el recinto del complejo deportivo Kukulcán que prácticamente se encuentra lleno para este primer desafío ¿Qué le parece el nivel de juego? El nivel de juego ha subido, es muy bueno la selección mexicana se ha preparado muy bien y creo que van a dar un buen papel El espectáculo Fantástico, fantástico creo que deberían de traer a más equipos aquí a la ciudad para que toda esta gente esté contenta realmente es fantástico Está fantástico, estamos muy emocionados y muy contentos de estar acá El nivel de básquetbol y el ambiente Pues todo muy agradable, muy divertido ¿El parque coletivo? Nos encanta, él juega también básquet Pues la verdad, para no saber, se ve muy bien y la gente así, todo muy bonito me gusta ¿Qué? Ah, sí, me tienen que atraer más seguido No se pierda todas las incidencias que tenemos de este torneo previo al Preolímpico de Río y también previo al Centro Vasque de Panamá en las diversas plataformas del Grupo Mega Media Soy Gaspar Silveira Malaver acompañada en la cámara por José Guerrero Silva Only God can judge me now One shot, everything Bay, 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 Bay Bay, Bay, Bay Bay, 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 Bay